bueno 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 probando probando aquí tenemos otro jalecito un trabajito que nos llegó por aquí a esta mini vent le vamos a cambiar los amortiguadores de enfrente se llaman struts y a lo mejor vamos a tener que hacer también este para que quede pareja este lado los dos lados ahorita vamos a comenzar a quitar todo esto que estamos mirando aquí en la pantalla todo lo que están mirando tiene que remover para poder ponerlos entonces vamos a comenzar ah 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 Aquí tenemos el flujo, el wiper. Parabrisas quitados Siguiente proceso Hay que quitar toda la tapadera Ese plástico Bueno, ahora vamos a remover Esta tapadera Estoy solo trabajando ahorita Ahí está bien ayudarme Ahí está Despegadita El filtro de quitarlo El cabin filter El filtro de la cabina Ahora sigue esto A quitarlo Parece que es un Un dado de un cuarto Moviendo tornillos Otro 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 Aquí está Se le quedó el lado Al maestro anterior Uno más Ahí está Ahí está Desconectamos Este Es el motor Del De los parabrisas Ahorita vamos a remover eso Está pesado Tengo que usar las dos manos Y ahí tenemos los tornillos De los amortiguadores Ya lo tenemos en el aire Con un gato Y un Una torre de seguridad Ahora sí Vamos a empezar a remover La llanta Ahí tenemos ya Removida la llanta Vamos a comenzar ahorita A quitar el Cáleper Tortuga Eso Para quitar el disco Y empezar a remover El amortiguador Porque Ahí dio Unos tornillos Pero durísimos Vamos a ver Para remover El huesito Esto de aquí atrás Se le pone Una 18 Y un dadito Que se agarre De la puntita Del tornillo Y Se afloja Ahí está Ya está afuera Ya más se quita esto Y se le jala Se afloja este Y ahora vamos a seguir Con este Es el principal Y después quitamos Los que van arriba Ahora tenemos El tornillo Que sostiene El amortiguador Con un dado 21 Si tienen de impacto Mucho mejor Es más rápido Yo no pude encontrar Un dado 21 De los grandes Entonces Estoy usando Uno de los Medianitos Tres octavos Así es como Aflojamos Un poco a poquito Yo no soy mecánico Yo no soy mecánico Tampoco Más trato De arreglar Las cosas Así con lo que tenga Porque Necesita mucho dinero Mucho para poder Tener toda la herramienta Para que le hacemos La lucha Ya Bueno Pues ahí viene Ya el tornillo Como les menciono Necesita Tener herramienta Adecuada Hacerlo rápido Toda la herramienta Adecuada Hacerlo rápido Ahora vamos A darle Aquí Para que salga Este pedazo Que entra aquí Tiene que salir Vamos a darle Con el marro Bueno Ahí va pues Saliendo ya Agua con las mangueras Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí como puede ver Ya está afuera Ahora Vamos para arriba A destornillar Vamos a quitar Los tornillos De arriba Ahí está Una tuerca Dos Y tres Ahí está Ahora vamos Ahora más Ahora normal Le jalamos Para abajo Esto Ahí está Ahí está Ahí está Bueno Ahí tenemos El amortiguador nuevo Ahorita Comenzamos A instalarlo Se batalla Mucho más Cuando una persona Está solo Pero bueno Vamos a ver Cómo nos va Ahí tenemos El gato Para levantarlo Ahí está presentado Aquí abajo Aquí abajo es para levantarlo Y aquí arriba Ya tenemos dos Falta uno Y va para arriba Ahorita Vamos a seguir Accionando Ahí ya lo metimos Batallamos un poquito Pero ahí está Va para arriba Bien duro Ahí está Vamos para abajo Ahí va Siempre trato De usar algo De lubricante Es lo que yo uso Para que se Resbale bonito Usted sabe Siempre lubricante Para de sufrir Aquí tenemos el gatito Vamos a subir Vamos a subirlo Ahí tenemos Ya el amortiguador Puesto De haber estado Ahí batallando Un poco Esto no es fácil Ya se los Voy a decir Que Hay veces Que tiene uno Que ingenierselas Cómo meterlo Pero Todos podemos hacerlo Esta es la parte De arriba Con sus tornillos Nuevos Y ahorita Vamos a empezar A poner todo Para atrás Poniendo Para atrás Todo Cubre Cosa Esta Yo no sé Cómo se llame Esto Pero bueno Así es Como va Todo Para atrás Ahora vamos Para acá Para este lado Otro más Estamos Aquí estamos Aquí estamos Echándole ganitas Este trabajo Está Como se dice Por los mecánicos Tú sabes Cuánto cobran Los mecánicos Aquí en Estados Unidos De trabajo Lo hacen Según Los talleres mecánicos Cobran Como 120 dólares Por hora Entonces este trabajo Está hecho Para Dos horas De acuerdo a ellos Pero Bueno Pues ya sabrá usted Ahí cuánto es Dos horas A 120 dólares La hora Usted lo puede hacer Con mucha calmita Y Todo Todo el mundo Podemos hacerlo Y Ahorita vamos Seguida A poner la otra Cosita más Que nos falta Esta es la tapadera Donde va El Tapa El motor Donde va El motor De los parabrisas Aquí va su Filtro del aire Primeramente Filtro del aire De la cabina Contra duble Hay que conectar Las mangueras Primero Hay que conectar Las mangueras Primero Y que aquí están abajo Aquí se le busca El agujerito Y Y para adentro Tenemos una Vamos a la otra Buscamos el agujerito Y para adentro Ahora vamos a Llevar estos clips Aquí Llevar estos clips Que hacen que detengan La cosa esa Y luego Los parabrisas Ahorita vamos a Instalarlos Aquí tenemos Un parabrisas Este parabrisas De este lado Siempre se pone Por el lado De Adentro Del Cofre La baja Ahorita lo apretamos Ahora Cerramos el cofre Dado 15 Es el dado Que va aquí Ahí me anizo Está Y lo apretamos Y ya estuvo Y esto Ha sido todo Por el Día de hoy Ford Winstar 2001 A 2001 Hasta 2005 El cambio De Struts Amortiguador Como le llamen Allá en su país O algo Esto es lo que hicimos Por hoy Este es un lado Probablemente Mañana hagamos El otro Pero Ya hasta mañana Entonces El proceso De esto Es el mismo Que se hace Para el otro lado Lo mismito Entonces Espero que les haya gustado Este video Denle like Comparta Y Nos miramos En el próximo Hasta luego